Yo empecé desde muy joven con la curiosidad científica tratando de entender y comprender el mundo que nos rodea. Oriundo de la provincia de Chiriquí, Christopher Boya es un químico destacado. Bueno, yo estudié química de licenciatura y luego estudié una especialidad en biotecnología tratando de aplicar siempre el estudio de técnicas avanzadas de espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear para estudiar la biodiversidad panameña. Cuenta con varias líneas de investigación en las que sobresale un estudio sobre cómo las hormigas utilizan los antibióticos y evitan el desarrollo de resistencia. Poder comprender cómo funcionan estos ecosistemas sencillos, por así decirlo, que pueden ser un modelo de ciudad nos permitiría obtener nuevos compuestos químicos que pueden convertirse en nuevos fármacos. Estos fármacos pueden tener mucha utilidad para combatir enfermedades y principalmente para combatir la resistencia microbiana. Porque si nosotros aprendemos cómo las hormigas utilizan estos antibióticos, podemos traducir esto al sistema de salud pública. Mis investigaciones han demostrado que las hormigas utilizan un abanico de compuestos químicos para defenderse de los patógenos. Y nosotros, por el contrario, solamente usamos uno o dos antibióticos a la vez. Y esto ha llevado a cabo que la resistencia a los microorganos sea un grave problema de salud pública. Además, es pionero en la implementación de tecnología basada en espectrometría de masas. La oportunidad de visitar Estados Unidos me permitió ser parte de los primeros grupos de investigación de química de productos naturales enfocados en el área de espectrometría de masas. Y hacer esa implementación en Panamá me permitió ser parte de un gran grupo internacional, donde logramos tener publicaciones de estas nuevas herramientas basadas en algoritmos computacionales para analizar big data, donde publicamos en Nature Biotechnology y Nature Protocol nuestros trabajos. Gracias por ver el video.